El Renovator Paint Runner Pro minimiza la cantidad de capas aplicadas a un proyecto. Aquí vamos a demostrarlo sobre un fondo negro. Vamos a probar un pincel tradicional, también un rodillo tradicional y el Paint Runner Pro. Tengan en cuenta que la pintura utilizada por los tres es idéntica. Todos sabemos que los cepillos se usan desde hace cientos de años y al menos que usted sea un profesional, es muy difícil tener un acabado perfecto. Vean la falta de cobertura, la superficie del fondo se puede ver a través de la pintura. Ahora aquí tenemos un rodillo profesional de los que se pueden comprar en cualquier tienda. Miren esto, al igual que con el pincel, lo pasamos unas cuatro veces y recién comenzamos a ver que está pintando como con el cepillo pero aún se ve el fondo oscuro. Pero vean de cerca como el Paint Runner Pro hace la tarea. Miren esto, porque para serles franco, tanto el pincel como el rodillo los hemos pasado cuatro veces. Pero como ven aquí, la superficie que pintamos con el Paint Runner Pro ya está completamente cubierta con una sola capa. Y no solo necesito una sola pasada, sino que miren más de cerca el acabado de cada uno. Como verán, el pincel dejó marcas de las cerdas que son casi imposibles de esconder. Y el rodillo, bien. No logró buena cobertura y dejó un efecto de piel de naranja. Eso es algo que usted querría en su pared. Ahora miren la terminación del Paint Runner Pro, como quedó todo cubierto con una capa homogénea. Ese es el poder, la belleza y el placer de usar el Paint Runner Pro. Con el Renovator Paint Runner Pro es fácil como verter y pintar una capa perfecta, tanto en las superficies más rugosas, como en las más delicadas, como la madera. Luego, sin cambiar de rodillo ni recargarlo de pintura, pinta otra capa perfecta sobre el estucado y sobre este poroso cemento alisado, penetrando en toda la superficie. Hasta esta goma texturada no es rival para el Paint Runner Pro. Simplemente observe esta capa homogénea y perfecta. También es perfecto para retocar golpes y marcas sobre paredes y zócalos. Y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo. Además, se guarda en la mitad de espacio que un rodillo común. No se deje engañar por las imitaciones. Son de fabricación barata y tienen costuras. Vea la diferencia en la capa de pintura de una imitación versus el Paint Runner Pro. Aquí en el laboratorio de pruebas de Paint Runner Pro, creemos que no hay modo mejor de probar la calidad y el rendimiento que crear demostraciones extremas. Ahora observen este bloque de cemento. Pueden pasarlo derecho por aquí y como ven, deja una cobertura perfecta y total. Pero miren esto. Paso directo de aquí hasta este trozo delicado de madera sin que caiga una gota y dejando una capa de pintura profesional. Rápido y fácil. ¿Pero qué hay de las superficies texturadas? Observen cómo paso por sobre este estucado y cuanto más presiono, más hondo se meten las imperfecciones. ¿Y saben lo que más les va a gustar del Paint Runner Pro? Es que es perfecto sobre cosas como la madera rústica. Tradicionalmente uno necesita un pincel grueso y mucha pintura para cubrir toda esa superficie rugosa, pero como pueden ver, deja un acabado perfecto. ¿Qué hay de las superficies de goma? No es problema para el Paint Runner Pro. Porque como ven aquí, cuanto más presione, más gruesa será la capa. Observen, vean cómo queda. ¿Y qué hay de las superficies cuadriculadas? Tradicionalmente, si fuera a pintar sobre una superficie cuadriculada y un rodillo común, siempre quedaban partes sin pintar en las esquinas. Pero vean esto, está perfecto. ¿Aún no está convencido? Vamos a mostrarle esto muy rápidamente cuando paso por este papel texturado. Como pueden ver, cuanto más presiono, vean eso, más espesa es la capa. Lo que significa es que solo se pinta una capa por vez. ¿Aún no está convencido? Esto le gustará si tiene una casa de madera. ¿Saben lo difícil que es meterse entre las tablas? Al menos que tengan un Paint Runner Pro con accesorio bordeador. Les encantará lo fácil que pueden terminar una capa en la fachada. Vean esto, ya comenzamos a trabajar. Y como pueden ver, ya estoy usando el Paint Runner Pro y vean lo rápido que cambió el aspecto de su hogar con el Paint Runner Pro. Y eso es por fuera. ¿Qué sucede, digamos, con el deck de la casa? Pueden hacer que se vea como nuevo, solo agregando un palo de escoba al mango del Paint Runner Pro y lo pasan por encima del deck. Y miren esto. Si pueden usar una escoba, si pueden trapear el piso, pueden hacer que su deck se vea como nuevo en segundos. Con el Paint Runner Pro, observen lo rápido y suave que es la superficie y lo profesional del acabado de nuestra capa con el Paint Runner Pro. Es algo asombroso, de una versatilidad increíble y un rendimiento excelente, el Renovator Paint Runner Pro.